Me mencionaste que tienes una niña, tienes tu esposa, ¿alguna vez has cantado a dúo con tu esposa o con tu hija? En realidad solo con mi hija, mi esposa no le gusta cantar nada, pero con mi hija sí, para honra y gloria a Dios sí he cantado en la iglesia de la confianza en San Miguel. Ella está pequeña, tiene apenas 5 años, pero estamos en el camino de seguir la preparación. Bueno, también escuché que tienes tus propios CDs, tienes dos producciones. También. Este es tu amigo Salomón Benavides, en esta ocasión estoy dirigiéndome hacia una iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos en día sábado, hay un concierto en esa iglesia y quiero saber, quiero investigar cuál es la forma de adoración de esta organización llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno mi gente, estoy en el lugar, voy a entrar a la iglesia, vamos a conocer un poco más acerca de la iglesia Adventista del Séptimo Día, vamos a conocer cuál es su forma de adoración y cómo son los conciertos musicales de los Adventistas del Séptimo Día. Última a mi ser, por ti morren, seré, tu pl interessante en mialle. Dígale a él, dígale a él. Dígale a él, dígale a él. Tú entras, vienes, te pones una mascarilla que es por seguridad y no tienes que hacer ninguna reservación ni nada, simplemente entras, cualquier persona puede entrar, visitas, tanto los hermanos o miembros de la iglesia. Hace un segundo estuve por allí tomándole una foto al artista. En unos segundos estaré entrevistándolo. Hizo por nosotros y el don precioso que el cielo ha dado a la humanidad es Jesucristo. Y dice así, cantada de Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. A través del canto podamos escuchar, Señor, los consejos tuyos. Podemos escuchar tu palabra, oh Dios. Muy bien, hermano Erick, es un privilegio tenerte con nosotros en esta tarde y desde el oriente del Salvador, desde San Miguel, es un privilegio presentar a nosotros en esta tarde a nuestro querido hermano Erick López, quien viene para poder deleitarnos con cánticos de gratitud y adoración a nuestro Dios. Dios, hermano Erick, que el Señor te bendiga, te dirija poderosamente en la expresión de estos cánticos de adoración a Él. Muy bienvenido. Dios, Dios, me lo bendiga, hermanos. Vamos a estar en esta tarde, mis queridos hermanos. ¿Están contentos? Vamos a decirle al Espíritu de Dios y a Jesucristo bienvenido a este lugar. Tu Espíritu está aquí Venimos a cantar Venimos a adorar Tu presencia podemos sentir Nuestro nombre Dios Bienvenido seas hoy Esta casa es tu hogar Llena este lugar Dios de victorias Dios de amor Bueno, ahora estoy aquí con el joven Con el artista que ha venido desde El Salvador Tu nombre me dijiste? Hermano, mi nombre es Eric López Eric López, mucho gusto Gracias Quiero hacerte algunas preguntas Ya que he tenido la oportunidad De poder entrar aquí a la iglesia albenzista Y conocer un poco más acerca de su forma de adoración Me enteré que viene desde El Salvador Amén Desde San Miguel específicamente Desde la iglesia de la confianza Y aquí estamos adorando el nombre del Señor Junto a los hermanos de la iglesia de Brentwood Muy contento hermano Y gracias por la oportunidad de esta entrevista Según tengo entendido Tus cantos Tú mismo los escribes Amén Dios nos ha dado la oportunidad De podernos Poner a escribir En determinados momentos de mi vida Y cada uno de mis cantos Reflejan pues Alguna etapa Desde mi vida ¿Cuánto le dicen bienvenido a decirse hermanos? Tenga de bienvenido a mi corazón Quédate conmigo Señor Señor Traigo a ti Este corazón muy cansado Y el pecado que hay en mí Restaúralo Con tu poder Y haz un corazón más rápido Y de maldad lo que vene Y que busque tu presencia Cada Cada amanecer ¿Cuánto quieren tener una cita con el Señor Jesús? Aparte de estar aquí en el estado de Nueva York O en este país de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Has podido visitar algo de otros países? Amén Sí, he estado en otros países En Costa Rica También Nicaragua Aparte de Centroamérica En Honduras Pero aquí en Estados Unidos He estado más desarrollando el ministerio En Houston, Texas He estado también en Indiana He visitado también Maine El estado de Maine El estado de Maine Y aquí en Nueva York Wow, qué muy bueno También estuve en Maryland Pero eso fue más que todo de paseo Ah, bueno Cada amanecer ¿A cuánto le gusta hacer este emocional en las mañanas, hermanos? ¿A cuánto le gusta abrir su libro y encontrarse con el Señor? Pues hoy es una cita especial Oh Señor, traigo a ti Este corazón cansado El pecado que hay en mí El pecado que hay en mí El pecado que hay en mí Restaurador Por pasar al escenario Parece que ya está todo listo Me he enterado de que estás con tu familia Tienes tu familia Amén, así es Hermanos Quiero comentarles que aquí anda mi esposa Mi hija Isabela Mi bebé que está en el viento Oh wow, qué bueno Felicitaciones Y gracias a Dios Pues aquí estamos adorando el nombre de Dios Con todos estos hermosos hermanos de la iglesia de Friends Las montañas Las nubes La lluvia Qué grande es Dios Verdad, hermanos El sol salió Cambia conmigo Allá por la montaña El sol salió La brisa ya Acaricia mi rostro Y te puedo sentir Uh, uh, uh El sol salió Es un nuevo día Una nueva oportunidad Para vivir Y amarte Eh, eh, eh Y cantarte ¿Cuántos hemos venido a cantarte a él, hermanos? El universo entero dice que eres grande Dios La gloria de los cielos Hoy cantando hoy Porque eres grande Dios Como persona invitada ha visitado otras iglesias a su culto, a su adoración Tú me puedes mencionar un poco acerca de la diferencia que tú sientes entre la iglesia adventista y otras iglesias que hayas visitado Sí, he visitado, bueno, aquí en Nueva York visité otra iglesia, me invitaron a la familia de mi esposa Y otra denominación Eh, creo que ellos son de la línea de apóstoles y profetas Y, pues, muy bueno el culto Sí, es más dinámico el culto ¿Verdad? Pero, este Siempre nosotros tenemos un estilo de adoración más reservado Pero también más en adoración con Dios Más pegado a Dios Pero la variedad también es muy buena Y es muy especial Que podamos compartir con otros del amor de Jesús Y, pues, muy bueno el culto Que hay muchacha Y, pues, muy bueno el culto Muy bueno el culto Y, pues, muy bueno el culto Y hoy en el culto Es un esposo Garza Y hoy en vivo Y hoy en mi earning Yendo allá en la cruz, él sabía que entregándose por mí, solo así sería salvo yo. ¿Alguna vez has cantado a dúo con tu esposa o con tu hija? En realidad solo con mi hija, a mi esposa no le gusta cantar nada, pero con mi hija sí, para honrar y gloria a Dios sí he cantado en la iglesia de la confianza en San Miguel. Ella está pequeña, tiene apenas 5 años, pero estamos en el camino de seguirla preparando. Bien, y cuéntanos algo más, Ceri, ¿cómo conociste de la iglesia adventista? ¿Cómo entraste a la iglesia? ¿De qué manera? Háblanos un poquito. Pues hermanos, mis papás aceptaron el evangelio, se bautizaron en la iglesia cuando yo tenía 2 años. Entonces desde niño ya me llevaban a la iglesia. Y a los 8 años yo me bauticé. Me acuerdo que antes en El Salvador había campañas en Carpan. ¿Qué papel jugó tu madre en eso? Ah, si yo les contara a mi mamá. Mi mamá me obligaba a cantar en la iglesia. Mi mamá era cantante. Siempre le ha gustado cantar a mi mamá. Era la de los servicios de canto. Entonces ella me obligaba, porque yo era un niño, no sabía ni cantar ni nada, pero ella me pasaba. ¿De acuerdo? Que hasta un mamá le decía yo, no quiero cantar, pero me pasaba a la fuerza. Y miren cómo Dios es poderoso. Aquí estoy cantando para Henry Cruz y el Señor. Eso me quitó la pena, eso me ayudó también. ¿A cuánto le gusta hacer este emocional en las mañanas, hermanos? ¿A cuánto le gusta abrir su libro y encontrarse con el Señor? Pues hoy es una cita especial. Oh Señor, traigo a ti este corazón cansado del pecado que hay en mí, restaurador con tu poder. Y haz un corazón más frágil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!